que rollo compas bienvenidos a este nuevo vídeo pues la neta pues aquí les sigo grabando miren les sigo grabando las camionetas como les dije ya subí un vídeo anterior donde grababa todas juntas porque les mostraba que todas estas iban a estar en venta cada una de ellas y además les iba a mostrar a todas las camionetas a ustedes una por una y pues aquí seguimos con esta flarside versión night compa chequen es la camioneta flarside que yo les había hablado en un vídeo anterior versión night no me tocó grabarla en versión flarside aquí se la estoy compartiendo espero les guste amigos esta es una ford 1992 es americana ya legalizada es 4x4 trae sus estribos llantas grabber general muy buenas y muy bonitas es una camioneta con una suspensión que la neta se ve muy perra trae sus mofles rush trae estribos de rines de eddie bauer 4x4 la suspensión pues ni se diga chequen cómo está la neta se ve muy muy perra esta camioneta está tiene una altura más más alta de lo normal chequen amigos y me agacho así es como se ve normalmente la 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 camioneta ya levantadita vean este es el costado de la parte del piloto chequen la pintura también está muy buenas condiciones chequen compas la parte de atrás también está muy completa su defensa negra trae ahí como para para el jalón ya trae placa de sinaloa porque ya está legalizada como les digo vean la cajita compas anteriormente ya las había grabado yo una flarside pero pues esta edición no no se las había grabado y quise dejarme grabárselas para que ustedes puedan verla y conocerla compas también está en venta el precio está apareciendo en pantalla junto con el número de teléfono para que si les interesa se puedan comunicar compas chequen las llantas y esta llanta pues son 15 porque sé que sé que los rines son 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 15 son los rines de la diva voy yo los he tenido en otras camionetas me gustan mucho cuando las trocas están altas cuando las trocas están altas siempre me gusta poner ese tipo de reinas a las for de este lado también trae sus sus escapes rush vean los estribos también así viene esta farsa también con estribos igual que la de bauer y vean la verdad que la pintura está en muy buenas condiciones compas si acaso les soy sincero yo también aquí con los detallitos porque la troca está en venta se debe decir lo que es y si acaso esta defensa está un poco caída vean está un poco caída chequen vean la suspensión amigos la neta que algo bien a todas esas personas que les gustan las for y que les gustan los 4x4 la dunas esta está especial para eso y ahí está amigos chequenla vean la carrocería como se ve miren si me pongo aquí para que la puedan apreciar todo el costado como les digo están muy buenas condiciones es color negro eso lo hace ver aún más más chila más llamativa y vean la altura de la troca con vos tiene aire acondicionado también todo le funciona y ahorita se lo voy a mostrar de la parte de adentro vean su parado me voy a hacer para atrás para que puedan apreciar el parado que tiene la camioneta me hago para acá para que la vean de un costado y para que puedan apreciar también la altura chequen vean cambia de color la lista esta la lista lila la lista lila con azul no sé si pueden apreciar ahí cuando cambie de color yo se las mostré todas por fuera y ahora voy a mostrárselas por adentro amigos así abre de la parte del piloto estas son sus tapicerías es una camioneta eléctrica compas vean estas son las tapicerías perdón la carrocería de aquí de la puerta el asiento creo que ya fue tapizado porque vean ya no es igual como la que le había anteriormente la f250 con plataforma creo que aquella aquella que está allá miren aquella que está allá esa trae los asientos originales y esta ya se ve diferente ya se ve que está tapizada amigos pero igual no les quita lo bonito solo les comento porque pues camioneta está en venta y se debe comentar todo eso chequen me voy a subir porque también está alta también se batalla poquito para subirse porque está alta por ejemplo vean esto es a lo que yo me refiero con las condiciones de la otra camioneta a esta camioneta le hace falta el pomo claro eso no es un detalle grave pues pero igual se los yo se los muestro porque todo se debe comentar esta es una camioneta que está en venta y la persona que está interesada pues debe saber todo ese tipo de de detallitos se puede decir y literalmente son detallitos porque no son detalles que a la camioneta le afecten para que pueda moverse o algo así aquí está la palanca de la 4x4 este es su volante chequen este es su volante su clúster y le hace falta este botón a no que lo tiene pero está como hundido y ésta no trae este original trae una historia de auxiliar marca panasonic compras entonces esta es la camioneta también es 4x4 supongo que esta camioneta tuvo un poquito más de carrilla que la otra f250 que le mostré con plataforma porque pues esta troca es más de uso se puede decir más de uso porque es más para el diario es una camioneta pues de caja normal cortita levantada la neta es una camioneta de diversión es una flash side edición night 4x4 las llantas están a toda madre la neta que ayuda su pensión chila pues la verdad que esta es una buena camioneta para para traerla para traerla en la desmadre aquí en culiacán esta fue la parte del piloto y ahorita le voy a mostrar la del copiloto compas pero no voy a cortar el vídeo lo voy a pasar por aquí la voy a venir caminando y está prendido el foquito ese miren ya se está a punto de oscurecer y ahí prende el foquito es una camioneta alta como les digo compas ahorita la prendieron y se escuchó bien perra vean como se ve eso abajo en la suspensión igual la voy a prender ahorita también yo para para que puedan escucharla compas la camioneta esta vean la parte de la tapicería del copiloto y vean el tablero compas vean como dice edición night ahí está la camioneta esta por dentro ahora la voy a abrir el cofre para que la puedan ver y escuchar camaradas chequen la neta que me gustó mucho esta troca por fuera es una troca que me llama mucho la atención la versión el color lo rellenen las llantas y lo cortita que está ahora lo voy a prender para que la escuchen aquí lo voy a prender compas para que para que la puedan ahí ya lo aprendí espero la puedan apreciar porque creo que está pasando el tren y está haciendo ruido pero la neta suena bien el aire le funciona bien ahí ya lo aprendí yo compas y vean el ruido del moho es lo que más me gustó esta camioneta el ruido que hace el moho ese ruido que hace es por una banda del aire que está prendido como les digo le falta pues uso más que nada ahora chequen es de lo que más me gustó esta camioneta compas el ruido que hace y ahorita le voy a abrir el cofre para que puedan ver el motor que trae la verdad no recuerdo que motor trae creo que esta lleva en el 5.0 la neta no me acuerdo ahorita vamos a ver me gusta la verdad no recuerdo que cosa no es nada del otro mundo esta trae el 5.0 compas como les había comentado ese ruido de banda es como ruido del aire creo la banda creo que ocupa un aceleron para que se le quites Pero no pues no es nada grave No es nada del otro mundo Nada que impida andar a la camioneta Y pues aquí se la estoy mostrando literalmente como es Vean amigos, trae el motor 5.0 Trae transmisión estándar Y el aire le funciona Al chingadazo Espero les haya gustado esta camioneta compas Que también está en venta Y le grabé aquella, le grabé aquella Y también la 79 Porque también están a la venta Chequen lo que más me gustó El ruido del mofle El aire la verdad que le la al chingadazo Es una camioneta muy completa para mi ver Está en venta, está en Culiacán, Sinaloa Y recuerden Si les interesa, llámenle al número que está apareciendo en pantalla También va a estar el precio Muchas gracias por el apoyo, gracias por ver el video Y nos vemos hasta la próxima compas Saludos